En las praderas del cielo Están haciendo un ranchito Ramón, Valentín y Sergio Tres gallos giros muy finos Les dio permiso San Pedro Que hicieran algo bonito Música Ya tienen un escenario Para cantarle al Eterno También algunos caballos Y el área para el rodeo Se apunta para estrenarlo Joan con su jaripeo El Chaca está muy contento El bajo sexto se escucha Ramón su hermano al momento Con acordeón lo secunda Con ese par de instrumentos Un gallo de oro se escucha Música Llega un gran dueto norteño Los cadetes de Linares Son dos grandes compañeros Los instrumentos afinan El bueno mero guerrero Y don Lupe Tijerina La gente ya se reúne El jaripeo ya empieza La música siempre une El cielo se halla de fiesta Joan Sebastián se luce En el padrino hay belleza Música Sergio y Ramón se presentan Lucen los hermanos Vega Brillan como dos estrellas Su canto se oye en la tierra En el cielo no hay tristezas Allá la fiesta es eterna Música 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 Música